Bueno, otra cosa, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir al ejercicio 7, una vez que tenemos esto, la pregunta es ¿qué podemos hacer a continuación? Es decir, ¿qué hacemos con las flechas? ¿para qué nos sirven las flechas? Entonces las flechas, el movimiento en sí mismo, nos puede servir para detectar en qué cosas se tiene que fijar una inteligencia artificial y en qué cosas no se tiene que fijar tanto. Así que ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es voy a ir a brackets, vamos allá, vamos a traer el ejercicio 7, voy a crear un nuevo ejercicio, lo voy a guardar dentro de ejercicio 3, index.html y ahora lo que quiero sobre este ejercicio es de momento, de momento, temporalmente, esconder este código vamos allá, vale, y ahora simplemente no está ocurriendo nada, vale, vamos a verlo, 116, 116, vamos a verlo, 116, 116, quitamos esto y esto, recargamos, vale, y ahí lo tenemos, y ahora quiero hacer una función de búsqueda de yard borders, así que voy a hacer esto, for bar x es igual a 0, x es menor que anchura, x más más, y es igual a 0, y es menor que altura, y más más, y ahora lo que quiero hacer es que para cada uno de los píxeles quiero averiguar si hay un borde, vamos a hacer algo muy sencillo, bar pixel 1, y a continuación lo que voy a hacer es que bar pixel 2, bar pixel 2 es igual a x más 1, bien, entonces, dicho esto, claro, ahí lo que estoy haciendo técnicamente es, como te diría yo, establecer una operación por cada uno de los píxeles de la imagen, entonces probablemente vamos a encontrar más operativo coger toda la imagen, es decir, bar imagen 1 es igual a contexto.getImageData de 0,0,1280,720, bar imagen 2 es igual a contexto.getImageData, cuidado, de anchura y altura, 0,0, anchura, altura, y esto es contexto anterior, y ahora, para cada uno de los píxeles, forbar, i es igual a 0, i es menor que imagen 1.data.length, i más más, y a partir de aquí, i más más, no, i más igual a 1, i más igual a 4, y ahora lo que quiero es hallar, quiero decirle que si es cierto que imagen 1.data de i, menos imagen 2.data de i, más 4, que es el píxel siguiente, todo esto, el valor absoluto, es menor, ¿dónde ha ido esto? es menor que, no sé, un 20, por ejemplo, en ese caso lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ver, en el contexto, por ejemplo, voy a hacer imagen 1.data de i, es igual a 0, en caso contrario, es igual a 255, lo mismo voy a hacer para i más 1, i más 2, i más 1, i más 2, i más 1, i más 2, vale, entonces, al final, lo que hago es contexto.putImageData de i más 1, vamos a ver, pues, de imagen, imagen 1, vamos a ver, vamos a ver qué hay, porque igual, en la línea 72 hay un error, sí, aquí falta un paréntesis, vale, línea 72, no, ahora teóricamente no falta, pero según esto sí. Ah, sí, no, muy bien, es menor que 20, vale, 72, aquí falta un corchete, vale, vamos a verlo, putImageData, quiero poner esto en 0,0, siempre se me olvida esto, vale, bien, y haciendo esto, vemos como el sistema empieza a poner información, voy a hacer esto en imagen 2, o voy a hacer lo siguiente, vamos a ver, varimagenTemporal es igual a imagen 1, imagenTemporal, y así guardo los datos, en un contenedor, valgase la redundancia temporal, y ahora, vamos a verlo ahí, vale, ahí lo que estoy haciendo es buscar, vamos a ver, no se ve ahí todavía una mano, buscar los bordes, buscar las aristas, y al buscar las aristas, lo que estoy haciendo es, bueno, es poner aquellos datos, vamos a poner 100, ahí, ahí vemos como empezamos a buscar, bueno, tengo un efecto bastante chulo, no, era, es completamente involuntario, pero es curioso, bien, y esto ocurre porque antes de hacer nada más, contexto.clearRect, de 0,0, anchura, altura, vale, vamos a verlo ahora, vale, de momento nada, esto hay que ponerlo, vale, esto hay que ponerlo al principio, vale, me sigue pintando por algún motivo, es curioso, o sea, está como encontrando los bordes, y, vamos a ver, contexto.clearRect, esto lo he guardado como index, correcto, vale, y bueno, contexto.drawImageVideo, voy a guardarlo como ejercicio 2, para asegurarme que el sistema no esté cogiendo una versión anterior, ok, contexto.getImageData, vale, y ahí el problema está en la imagen temporal. ¿Por qué imagen 2? ¿Por qué imagen 2? Esto está mal, esto ahora mismo, yo no quiero la imagen 2, yo quiero esto, la misma imagen, ahí es lo que estaba mal, muy bien, imagenIsNotDefined, imagen1, vale, y ahora, ahí podemos empezar a ver, es menor que 100, pues voy a poner menor que 20, vale, y ahí como podemos ver, ya tenemos un detector de bordes, vamos a afinarlo un poquito más, menor que 30, menor que 40, menor que 40, o 50, estoy buscando también los bordes, vaya, pues menor que 5, estoy buscando los bordes, ahí, bueno, esto ya es otra cosa, con respecto al pixel superior, perdona, con respecto al pixel vecino, esto me puede servir para que aquellos píxeles que estén dentro de este bloque, pues realmente los coja, los pinte, vamos a verlo, vamos a invertirlo, por cierto, por nada en particular, más que nada es que parece que el color está invertido, vale, ahí por ejemplo, y ahora una vez que tengo este detector de bordes es cuando puedo decir que lo que quiero es esto de aquí, vamos a ver, si, esto de aquí, si esto es cierto, o, esto es cierto, que es y menos 4, o, y más 4, más, no, perdón, y más anchura, por 4, o, esto es cierto, estoy revisando los píxeles de izquierda, derecha, arriba y abajo, en ese caso, ahí tendré un buscador de bordes un poco más avanzado, vale, ahí tenemos realmente, vale, un buscador de bordes que básicamente nos permite averiguar, el objetivo es que yo por ejemplo ahora, si tengo píxeles en movimiento en esta zona de la cabeza, pues lo que voy a hacer es buscar los contornos, es decir, voy a buscar hasta qué punto puedo tener contornos, vamos a averiguarlo, a ver, voy a poner 2, que va a ser demasiado grande, y ahora afinamos el algoritmo, vale, ahí por ejemplo, pues bueno, quizás empezaría a funcionar ya, lo que tengo que hacer ahora es buscar un algoritmo que sea un poquito más sólido, y que me permita encontrar donde hay realmente un problema, entonces, con esto lo que puedo hacer es crear un pequeño bucle for, crear un pequeño bucle for para que me permita ver el píxel en x y en y, vamos a por ello.